hola hola cómo están bienvenidas nuevamente a su canal en esta ocasión les vengo a mostrar este diseñito que realicé en mi salón de uñas es un diseño súper sencillo este diseño era para una jovencita de 13 años que iba a asistir a una fiestecita por la noche y no me pidió un diseño sencillo y me pareció divertido ofrecerle la opción de llevar un piercing y como pueden ver le puse estrellitas halógenas para que nadie se lo esperara que este diseño tan bonito que se ve de día en la noche pudiera tener un cambio y se viera súper divertido y muy ad hoc para la edad de estas señoritas que se vea algo diferente no tan tan serio como podría ser para alguien ya un poco más grande entonces miren voy a comenzar a realizar toda la estructura de las uñas utilizando un acrílico acrílico nuz este acrílico que estoy utilizando es un acrílico nuz de la marca de acril off a mí me encanta porque es un tono muy clarito muy beisecito pero tiene unos destellitos aperlados y se ve bien bonito y también voy a estar colocando en la punta de la uña un glitter que es un glitter que me encanta que es de la marca organic este glitter se llama diner tiene unos destellitos dorados y plateados y entre tornasol se podría decir que es dentro de la gama de los dorados pero no es tan amarillo como un dorado en sí porque tiene esta combinación de glitters plata y glitters tornasol a la misma vez se ve súper bonito y elegante a mí me encanta como pudieron observar pues lo puse en la punta de la uña y lo barrí un poquito hacia la parte superior después aquí coloqué un poco de acrílico cristal y estuve adhiriendo las estrellitas halógenas que son las protagonistas de este diseño junto con el piercing para que se vea súper divertido ahora ya tengo aquí todo limado y súper detallado ya mi diseño ya la punta bien definida me pidió una punta coffin mi clientecita es una coffin bien mini estas uñas las hice hasta el número 2 de mi forma pre-escultura y pues la punta coffin en esta en esta número todavía se ve bonita ya más chiquita se ve un poco extraño yo a mis clientas siempre les digo que si quieren alguna punta y es a partir del número 2 porque cuando son muy pequeñitas como del número 1 o menos se ven muy extrañas las uñitas entonces casi siempre yo todas las uñas las hago del número 2 hacia adelante cuando quieren alguna punta diferente miren chicas aquí pueden observar que con mi drill estoy haciendo una perforación en en el en la casi llegando a la punta no tan a la punta porque se podría romper mi uña como pueden ver le estoy pasando el drill por la parte de abajo y por la parte de arriba con mucho cuidado eso sí de no lastimar a nuestra clienta hay que estar sujetando muy bien el dedito y la uña la extensión de la uña para no lastimarla al momento de hacer la presión bueno y si bien hay puntas especiales para hacer este tipo de perforaciones no recuerdo su nombre de estas puntas pero son como las puntas que tienen un taladro normal de esas herramientas que son para los caballeros hay una puntita así y también se pone dentro del drill y es súper más fácil de hacer este tipo de perforaciones pero bueno yo en este momento no tenía esa punta y opté por utilizar una punta que viene en el kit de cuando compras tus drill la más finita que yo tenía y me funcionó perfecto no quedó el orificio ni grande ni chiquito quedó perfecto para el piercing que yo iba a colocarle a mi clienta y bien aquí yo ya paso por arriba por abajo me cercioro que el hoyito ya esté súper definido que no quede ninguna rebaba en el hoyito para que el piercing pueda hacer bien su movimiento que quede bien redondita mi perforación y simplemente ya limpio toda la rebaba que quedó por debajo y por arriba para que quede bien lisita mi uña porque se ve muy o si dejamos las rebabas por la parte de abajo me ha tocado ocasiones que he visto este tipo de trabajos no tan pulidos están un poco sucios sino hay que hacer lo más limpios que se pueda como les digo limpie con el con la misma punta por arriba y por debajo y ya ahora con ayuda de unas pinzas chicas aquí tengo también me gusta hacer un poco de bisutería para mí nada más para mi uso personal y pues tengo un poquito de herramientas de este tipo para hacer bisutería de hecho los los piercing y todos los estos accesorios que a veces utilizo para las uñas yo misma las realice súper fácil todos estos materiales las venden las encuentran en las tienditas que son para bisutería y es muy fácil incluso también las pinzas las encuentran ahí y súper fácil yo les aseguro que si les ofrecen esto a sus clientas les va a encantar yo me acuerdo que estos piercing se utilizaban allá por el año 2013 2014 estuvieron súper de moda y ya pues dejaron de usarse pero miren yo de repente les sugiero a mis clientecitas sobre todas las chavitas este tipo de accesorios porque a mí me encanta y ellas también se van muy felices con sus con sus piercings ahora para finalizar voy a estar aplicando gel bloom de la marca organic en todas mis uñitas y eso sería todo a mis chicas espero que les haya sido de utilidad este tutorial en que les haya gustado este diseño y nos vemos en el próximo vídeo no olviden olviden suscribirse a mi canal por favor y déjenme sus comentarios en la cajita de descripciones nos vemos bye bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te ha gustado este tutorial no te olvides suscribirte a mi canal, recuerda activar la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video chicas. Bye.